... Esta mujer me está estimulando determinadas zonas de las plantas de los pies. Es una técnica llamada reflexología podal. Según sus defensores, en función de la zona del pie que estimule, me curará una u otra dolencia. Los estudios clínicos, sin embargo, dicen que la reflexología no puede curar. Y lo mismo dicen de todas las llamadas terapias alternativas. De ahí que sean alternativas. Pero si hablas de esto en el trabajo o con los amigos, tarde o temprano alguien te dirá... ...pues a mí me funciona. Y seguramente lo hace, porque iba a mentirte. Así que una de dos. O a la ciencia se le escapa algo, o estamos ante una estafa monumental. Mmm, cosquillas me haces. ¡Suscríbete al canal! Creo que las terapias de medicina alternativa, en combinación con la medicina tradicional, pueden ser más efectivas que la medicina tradicional. No creo demasiado en ellas, por el tema de que no hay un estudio científico detrás de ellas. Yo creo que la gente que consume ese tipo de terapias es... O no ha encontrado respuesta, las respuestas que busca en la medicina tradicional, o es mucha gente un poco más yuppie que busca las soluciones en otros sitios. Yo creo que es más, porque ahora no se dedica el tiempo al enfermo, entonces no se sienten curados o bien atendidos, por tanto no curados, y pretenden o van o tienden a medicinas alternativas. Que se ha surgido otro negocio, ¿no? Otra forma de ganar dinero, ¿no? A los laboratorios les es mucho más rentable la otra medicina, desde luego, que fabrica enfermos. Es un negocio muy grande la farmacéutica y son muchísimas a nivel mundial. Y quizá lo natural sea bastante más barato, quizá posiblemente igual de efectivo, pero no es rentable. Pero yo creo que los médicos son escépticos porque no quieren que les roben el pastel, ni nadie se meta en su trabajo, ni que lo cuestione, claro. Bueno, yo tengo que decir que yo soy médico, y no solamente creo, sino que defiendo todo tipo de medicinas. Yo no considero la medicina, las terapias alternativas como alternativas, sino como complementarias. Lo único así natural que he consumido recientemente por un dolor que he tenido abdominal ha sido un ungüento de marihuana que me ha ido muy bien. Lo que no hace la planta lo hace la mente. Pero a la vez he ido también a un fisioterapeuta. Pero, pero el fisio yo creo que me ayudó bastante, pero el ungüento de marihuana con un poco de calor también. Si a ellos les cura, si a ellos les hace sentirse mejor, yo contra eso no tengo nada. Buenos días, doctorcito. Buenos días, doña Lola. ¿Qué nueva gracia ha hecho su niño? Ahora le están saliendo ramas por las orejas. ¿Qué hago? Póngalo en una maceta y ríguelo cada tercer día. Hola. Vamos a ver, chicos. ¿Sabéis qué son las medicinas alternativas? No. Los aseáticos, por ejemplo, que tienen una técnica que es con palillos o agujas, te las ponen en la espalda y se supone que te hacen algo. Y una vez mi padre se rompió la rodilla y le dije que tenía muchos dolores y eso y me dijo que le llevara a su madre, que le curaba el dolor. ¿Y? Y no fue. Creo que esa es la medicina alternativa. Es como una solución sin utilizar ningún tipo de medicamento. Sin utilizar ningún tipo de medicamento. O sea, algo natural. ¿Cuántos de vosotros? Levantamos la mano. ¿Eh? ¿Os parece? ¿Pensáis que lo natural es mejor que lo artificial? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, el veneno de víbora es maravilloso. No, pero eso causa problemas. Pero no es natural. Pero causa problemas. Que yo creo que esos medicamentos no han recibido ningún tipo de alteración genética. Yo creo que la medicina es varios compuestos de distintos tipos de plantas. O sea, me refiero, pues que juntas muchos tipos de plantas, los adecuados para hacer una medicina, los machacas en un bote y ya tienes una medicina y de ahí te la tomas. Antes de seguir, quizás sea buena idea tener claro a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de terapias alternativas. Son un montón. Así que limitémonos a las más populares. Como la osteopatía, basada en la manipulación musculoesquelética. O la aromaterapia, que pretende curar por medio de aceites perfumados. O la reflexoterapia, que se basa en masajear zonas que se consideran reflejas de los órganos. O las flores de Bach, que lo mismo curan el dolor físico que un trastorno emocional. O la famosa y milenaria acupuntura. O la homeopatía, que por ser la más popular de todas, merece su propio episodio de escépticos. ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Quién descubrió esto? ¿Y cómo se llega? Ahí me has pillado. Es una técnica china, creo. Los chinos utilizan mucho. ¿Y qué me estás haciendo exactamente? Maravillas. Es que yo no entiendo nada de esto y yo solo entiendo que me lo estoy pasando bien porque me están masajeando los pies. Por ejemplo, ahora, en este lateral interno estoy sobre la base de la columna. Si te fijas en la anatomía del pie, la curvatura que hace el lateral interno coincide con la curvatura de la columna. ¿Se supone que yo tengo que sentir algo en la columna o no? No, no, directamente no. ¿Y qué pruebas hay de todo esto? Porque yo estoy muy a gusto, ¿eh? No te voy a mentir. Yo me quedaré aquí mucho más tiempo que el que vamos a estar. No hay una demostración científica, si eso es a lo que te refieres. Eso era así, no sabía cómo decirlo. La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco. Veamos qué opinan de las terapias alternativas los médicos del mañana. ¿Qué son las medicinas alternativas? Yo creo que como su propio nombre indica, son alternativas a la medicina que usamos, tradicional o convencional. Supuestamente que no están comprobadas por estudios científicos y que se usan como alternativas, precisamente. Pero yo creo que no hay que llamarlas alternativas, sino complementarias. Hasta ahora mismo se ha venido utilizando como complemento a la medicina tradicional cuando no sirve o para ayudarla. El tema de dolores musculares, dolores articulares, en los que se ha visto que la acupuntura tenía ella sola muy buenos resultados. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con mi compañera porque creo que nunca se debe renunciar a la medicina occidental, a la que se ha desarrollado en los últimos años, que es experimental, que es razonada y es lógica porque al fin y al cabo es la que te da un diagnóstico. De hecho, yo vi un estudio de esos que lo que demostraba es que tenía mucha más importancia el hecho de cómo trata el médico o la persona que está dando la acupuntura al paciente. En la asignatura de psicología también nos han hablado de eso, de que es muy importante el trato del paciente, especialmente los que tienen enfermedades crónicas. Porque la depresión y el no sentirse atendido puede ser un problema que les puede hacer realmente agravar. Yo es que pienso que a veces lo que antes necesita una persona es un psicólogo y un médico en una consulta de cinco minutos no le da tiempo a ejercer esa función, pero un reflexólogo, una persona que practica la acupuntura y así, pues sí que puede y eso a veces cura mucho más. Bueno, yo quería decir que para empezar la acupuntura la debería de practicar siempre alguien que tenga título de medicina, porque hay puntos que están en sitios muy comprometidos y podría hacerse alguna avería. Al ser un médico el que la realice, esa persona sería capaz de decirle, no, mira, yo te he quitado el dolor, pero ahora tú vete a hacerte pruebas diagnósticas, porque esto podría deberse a... Entonces, el que haya una causa oculta y no se detecte probablemente puede deberse a que haya gente que practique la acupuntura cuando no tiene ni idea de lo que es la medicina ni el cuerpo humano. Según la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Emergentes, la mitad de la población utiliza o ha utilizado alguna de las llamadas terapias alternativas. Ellos, por cierto, prefieren llamarlas terapias complementarias, para dejar claro que ninguna puede sustituir a los tratamientos clínicamente testados. Las medicinas alternativas son terapias que se basan en principios que no tienen nada que ver con la evidencia científica. Suelen tener un fundamento basado en el pensamiento mágico, fundamento místico, ideas, bueno, en el mejor de los casos, inocuas, en el peor, erróneas. Juan Ignacio Pérez es catedrático de Fisiología. Fue rector de la Universidad del País Vasco y actualmente es el titular de la Cátedra de Cultura Científica. ¿Crees peligrosa la proliferación de este tipo de prácticas? Porque hay muchísimos sitios de Reiki, incluso en hospitales públicos, acupunturas, homeopatías. Sí, bueno, es peligrosa. La proliferación de estas llamadas terapias o medicinas alternativas es peligrosa. Es peligrosa, yo diría que por dos razones. Por una parte, porque, bueno, el acudir a este tipo de consultas, de, no sé, iba a decir médicos, pues que no lo son, ¿no? O sea, de practicantes. A veces sí son médicos. Sí, a veces son médicos, sí. Puede acabar, bueno, provocando que se llegue tarde a la medicina, a la consulta médica. Y esto puede tener problemas de salud. Por lo tanto, ese es un elemento que yo creo que es importante. Y luego, muy importante también, a mi juicio, es el hecho de que en la medida en que este tipo de terapias proliferan, en el fondo lo que está proliferando es la sin razón. Y quieras que no, la sin razón es un caldo de cultivo para más sin razón. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues una sociedad en la que tengan mucha presencia las terapias alternativas, las llamadas medicinas alternativas, es una sociedad que yo, por hacer un juego de palabras, diría que está enferma. Y esta sociedad enferma, ¿cómo se explica? Porque ahora la gente se lanza hacia este tipo de terapias y cada vez que se anuncia una nueva se lanza un montón de gente y, sin embargo, la nuestra es una sociedad muy tecnificada. ¿A qué se debe esa dicotomía? Sí, es una sociedad, la nuestra es una sociedad muy tecnificada, es una sociedad que se basa mucho en el conocimiento científico y que ha resuelto muchísimos problemas, hasta el punto de que ahora mismo la esperanza de vida nuestra y la de la humanidad es mucho mayor que la que había hace solo unas décadas. ¿Cuál es el problema? Que de momento no lo resolvemos todo, la ciencia no lo resuelve todo. Y cuando algo no se resuelve, la vía fácil es pensar que puede haber una alternativa que la resuelve. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, siempre hay una cierta desconfianza hacia lo que se considera oficial, hacia lo que es la autoridad, entre comillas, se identifica con el poder. Bueno, eso alimenta este tipo de prácticas. ¿Pero funcionan realmente las terapias alternativas? La comunidad científica se muestra rotunda, no mejor que el placebo. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es exactamente el placebo? Bien, el placebo es una sustancia sin ningún efecto farmacológico que, sin embargo, alivia los síntomas de una enfermedad. Lo hace por su gestión, de manera inconsciente. Cuando un paciente cree que un medicamento es real, su cerebro genera dopamina, un neurotransmisor que, entre otras cosas, estimula la analgesia, es decir, alivia el dolor. Varios estudios han demostrado que las pastillas placebo de colores funcionan mejor que las blancas, las grandes mejor que las pequeñas, las que saben mal mejor que las que saben bien, y que una inyección placebo funciona mucho mejor que una pastilla placebo. Bueno, ¿tenéis algunos hermanos, primos pequeños, pequeñitos? Bueno, pero seguro que conocéis cuando un niño va y se cae en el parque y viene llorando a donde su madre, ¿no? ¿Y qué suele hacer la madre a veces? A veces le da un beso, entonces se echa la herida. ¿Y qué le pasa al niño? Automáticamente se cura, ¿no? Eso es exactamente el placebo, el cura cura sana de la ciencia, y no solo de la ciencia. Algunos de los botones que hay en los semáforos no funcionan, pero no los quitan porque, según parece, evitan que crucemos en rojo. De ahí que se los llame botones placebo. En los últimos años, las terapias alternativas han vivido un auge espectacular. Por todas partes se han abierto centros que prometen hacerte sentir mejor con sus técnicas naturales y milenarias. Centros como este. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso. Luis Alfonso, Marina. Encantado. Encantada. Oye, ¿qué hacéis aquí exactamente? Aquí lo que hacemos básicamente es cuidar una de las partes que más descuidada tenemos, que es nuestro interior. Entonces, estamos acostumbrados a buscar fuera la diversión o el entretenimiento o las cosas que nos hacen sentir bien. De repente, cuando la gente entra aquí, hay como una sensación de, uy, esto es otro espacio que no conozco. Disponemos de un flotario, que es el único que hay en todo Euskadi. ¿Y qué es un flotario, perdona? Un flotario es una bañera grande en la que hay agua a 36 grados y ahí sales. Entonces, estás flotando en un medio, pues, caliente, en el que tu cuerpo no tiene que hacer absolutamente nada más que relajarse. O sea, como si estuvieras en un mar muerto. Como si estuvieras en una nave espacial, ¿sabes? En la que no hay gravedad y no hay ningún estímulo externo, sí. Pero ahí hay gravedad. Lo único que es... No. Sí. No hay gravedad porque estás tumbado y estás dejando recogerte por el agua. ¿Qué pasa? Que tu cerebro desconecta de lo que hay que hacer y empieza a descubrir que solamente ser ya es suficiente. Buena parte de las terapias llamadas alternativas se basan en el concepto de energía. Según la física, la energía es la capacidad para realizar un trabajo, desde hacernos caminar hasta lanzar un cohete al espacio. Los defensores de las terapias alternativas, por supuesto, no se refieren a esa energía. Pero, ¿acaso hay otra? Pues parece que sí hay otra energía. Una que nos envuelve a todos y que nadie ha sabido definir. Ya sabes, no puedes arrancar una flor sin perturbar a las estrellas y todo eso. ¡Eh, Luke! Que la fuerza te acompañe. Son varias las terapias alternativas que se basan en este concepto de energía misteriosa. Pero algunas lo hacen de una forma especialmente, digamos, mística. Es el caso del reiki. ¿Sabes qué hacen los niños cuando se dan un golpe? Pues tú les tocas, ¿no? Sí, se llevan la mano. Y ¿sabes lo que dicen las mamás? Sana, sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. ¿Has probado hacértelo tú alguna vez? En las manos tenemos unos centros de energía muy poderosos que en un masaje lo que hacen es penetrar dentro de las células. Entonces yo voy pasando las manos alrededor de toda tu columna vertebral, las rodillas, los pies. Y voy haciendo que las zonas que están demasiado estresadas se bajen y las zonas que están muy débiles se fortalecen. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que das y lo que recibes. ¿Qué pasa con lo del tema del cáncer? Que normalmente son personas que no han equilibrado su energía, que han estado demasiado para afuera y muy poquito para adentro. Hombre, todo el cáncer es otra cosa, ¿no? Bueno, se puede explicar. Tiene una base genética, ¿no? Depende en qué zona tengan cáncer. Por ejemplo, en el hígado probablemente es una persona muy colérica. Si es en la garganta probablemente es una persona que se calla muchas cosas o que se traga muchas cosas. ¿Y qué dicen los médicos de eso? Pues no sé, eso lo tendrás que preguntar a ellos. Yo lo que trato es otra cosa. Yo lo que trato es que la gente cuando salga de aquí sienta que a gusto estoy, ¿no? Que se cargan las pilas. ¿La energía cómo se mide esta energía? ¿Tú no crees en el misterio de la vida? Creo en la vida. Porque estamos vivos. ¿Pero el misterio qué es? Pero tú crees en el misterio. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Pero eso no tiene nada que ver con esto. Bueno, tú contéstame a lo que yo te digo. No, no, eso no tiene nada que ver. Tú contéstame, te has enamorado. No, tú contéstame, tú contéstame a mí. ¿Qué es eso del misterio? Pues mira, el misterio es cuando yo doy a luz y de repente de mi cuerpo sale un bebé. Y yo digo... No, eso no es misterio. No, eso es un misterio, macho. No, 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 es un espermatoce y un óvulo que se han juntado. Sí, sí, pero yo eso no lo sé. Yo eso no tengo ni idea. O sea, yo hice lo que hicieron mis padres. Pero hay unos señores que se llaman médicos... Luis, a ver Luis, ¿tú me quieres escuchar a mí para que tú...? Yo te estoy escuchando, pero me has dicho que es un misterio. Eso no es un misterio. Los niños... Hombre, yo de pequeño sí creía que... No, 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 no La teoría de los chakras El chakra También tiene en cuenta que esa medicina le tiene que dar una explicación Si hasta ahora no ha habido una explicación científica La acupuntura es un sistema que se ha utilizado Viene de la cultura china, la asiática Y tiene muchos miles de años En aquella época las explicaciones a todos esos fenómenos eran mágicas o religiosas Esa explicación es una explicación mágica que hoy en día no se entiende Porque todo tiene que venir razonado y con resultados Pero que bien expuesta a un paciente y hablada Puede ejercer un efecto psicológico en el que el paciente realmente se lo crea No puedo hacer nada por él, es un caso para un médico profesional Nosotros en el Colegio Médicos de Vizcaya En el registro de médicos que ejercen terapias médicas no convencionales Tenemos al 1% de la colegiación 67% en concreto Cosme Naveda es el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya Consideramos que cualquier actuación alrededor de la salud de las personas Tiene que ser realizada por personas capacitadas Competentes que tengan amplios conocimientos de base sobre diagnóstico, sobre diagnóstico diferencial, sobre la terapia y aplicar en base Entonces eso por eso lo consideramos un acto médico Que cuando la Organización Médica Colegial lo declaró como acto médico chocó mucho Se basaba en este principio Y después por otra parte nosotros pensamos que tienen que ser estas personas las que se tienen que dedicar a ello Estas personas con conocimientos de base Entonces, por otro lado, las terapias médicas no convencionales adolecen de estudios serios, bien diseñados, metodológicamente bien estructurados Que nos permitan saber si realmente son efectivas o no lo son Estas terapias que se dicen que son inocuas, que son magníficas, que son muy ecologistas, muy verdes Bueno, en ocasiones y en ocasiones no son tan así Y se pueden producir problemas por acción o por omisión Y nosotros tenemos mucho miedo a los problemas, a la hiatrogenia que se pueda producir por omisión Es decir, que se esté tratando por alguien no cualificado, que no tenga visión amplia del conjunto Y se esté entreteniendo un problema de salud orientándolo hacia una terapia de este tipo Cuando debería ir inmediatamente a ser tratado de otra manera Cierra los ojos Confía Concéntrate Piensa solo en el árbol Piensa en la imagen perfecta hasta la última aguja de pino Limpia tu mente completamente, excepto del árbol Nada existe en todo el mundo Solo el árbol A ver A ver Tenemos esto aquí A ver, ¿qué son las flores? De Bach Es el agua que queda aquí y que el sol ha incidido Ese agua recoge todas las propiedades energéticas de la planta Porque ni siquiera tiene algo medible O sea, ¿tampoco tiene esto nada medible? No tiene medible por las máquinas que tenemos ahora Ah Cuidado Si no hay manera de medirlo, ¿cómo sabes que tienen energía? Porque funcionan ¿Qué curan y qué no curan? Es decir, yo tengo la enfermedad X, la que sea Y me tomo flores de Bach y me curan Depende de qué enfermedad puede que sí La enfermedad solo es que durante muchísimo tiempo no has escuchado ni a tu cuerpo ni a tu corazón Y entonces te va avisando el cuerpo Y cuando no le haces mucho caso, pues te da ¿Que no quieres escuchar por las buenas? Pues por las malas ¿Qué pasa con las flores de Bach? Que van, esa actitud de autodestrucción que tú tienes Van regulándola Y la persona más importante que hay en tu vida siempre eres tú Porque cuando tú estás bien, todo lo de alrededor se recoloca Cuando tú estás mal, todo lo de alrededor es un caos Las flores me van a ayudar a centrarme en hacia dónde voy, dónde estoy Y qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta a mí y quién soy yo Los químicos no encuentran en las flores de Bach Ni una sola molécula que pueda considerarse curativa Sus defensores argumentan que éstas curan por algo llamado vibraciones Un concepto místico jamás demostrado en el laboratorio Hasta donde la ciencia ha podido demostrar El efecto terapéutico de las flores de Bach Es el mismo que si sales al campo y te comes unas margaritas Lo importante es que creas que te van a curar Pero las flores de Bach no es, ni de lejos, la terapia alternativa más exótica Jordi Ibáñez es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona Y trabaja en un centro de terapias alternativas Sí, la terapia del colon es una técnica en que nosotros hacemos una limpieza De la zona distal intestinal, que es el colon De manera que dejamos este órgano limpio y preparado Para que no se puedan absorber toxinas que pueden crear un problema al organismo Me pregunto qué pensará de esto un gastroenterólogo Bueno, sólo hay una forma de saberlo Víctor Manuel Oribe es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Basurto Los primeros del XIX y a lo largo del siglo XIX Tuvieron un gran auge estas técnicas de lavado del colon De hecho, hubo uno de los más famosos aplicantes Fue el doctor Kellogg's, de los Kellogg's Que en un sanatorio de Battle Creek aplicaba estas terapias Luego, posteriormente, ya primero desde principios del siglo XX Comenzaron a publicarse trabajos científicos Y decayó la teoría de la autointoxicación Hubo trabajos muy consistentes que demostraron que no era cierto Que no existía ninguna autointoxicación La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua De un solo golpe por vía anal ¿Cómo? Sí, 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 si quieren piren una palangana y lo demuestro Bueno Es decir, que coge una palangana Sí Con un litro y medio de agua y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe Sí Esto lo hace muy poca gente Pedro Miguel Echenique es catedrático en física de la materia condensada En la Universidad del País Vasco Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica Y presidente del Donostia International Physics Center Una sociedad científicamente informada es más libre para tomar responsablemente decisiones que condicionarán el futuro Saber que no es igual, que si uno tiene un cáncer de pecho, mejor que vaya al médico Y que no pruebe, que no pruebe métodos alternativos que no voy a calificar Si esto lleva consigo el retrasar el diagnóstico Si a alguien le dicen que el brujo de no sé dónde le puede curar el cáncer de pecho Y va ocho meses después al médico Puede, este retraso del diagnóstico puede ser criminal Yo creo que el daño, el daño que puede hacer estos asaltos a la racionalidad Que es lo que es, es fundamentalmente a la sociedad La ciencia va a avanzar La sociedad está claro que valora y aprecia la ciencia Pero no tiene una formación científica que le permita resistir o argumentar O entender frente a ataques, como he dicho antes, a la racionalidad Al tomate se le ha llamado siempre la manzana del amor Es curioso cómo los actores pornos, por ejemplo, en su dieta incluyen mucho el tomate De un tiempo a esa parte, los medios de comunicación hemos enloquecido con las terapias alternativas Muchos conoceréis a Chumar y Alfaro Famoso por haber presentado varios programas televisivos sobre remedios, digamos, tradicionales ¿Sabéis cómo le llamo yo a esta receta? La viagra natural ¿Pero qué dice Alfaro cuando aparece en su consulta un equipo de televisión de un programa llamado Escépticos? Yo siempre he discutido mucho con mis colegas, compañeros, que no son alternativas para nada No es una u otra, eso es un error y además grave ¿Por qué? Porque en este sentido se tiende a confundir a la gente Si yo tomo una alternativa es porque dejo otra Tengo otra opción No, no es una alternativa, es paralela Son medicinas paralelas Y también complementarias Porque se pueden complementar las unas con las otras En ningún momento el hecho de tomar una homeopatía O acupuntura o fitoterapia o alimentación Debe sustituir al consejo médico Tu médico es tu mejor amigo y su tratamiento el mejor remedio Por lo cual es importante que quede claro que El médico es el único capaz de diagnosticar Y él es el sabedor de la dolencia del paciente Por lo cual no tenemos que sustituir ni en parte Y por supuesto en su totalidad mucho menos Esto quiero que quede bien claro Pero, ¿y si los únicos que dicen que existe la energía vital Son quienes dicen que la pueden manejar? Pues, hombre, pues igual está un poco locoso Lo que tratan de hacer con ello es conseguir negocio Y conseguir dinero O sea, no siempre es así Porque seguro que hay sitios Sitios en pueblos orientales En los que siempre se ha creído así Y con el efecto placebo O con un... Igual en realidad sí hace algo, ¿no? Pero lo consiguen Pero aquí la gente que hace esto Yo creo que es para hacer nada más negocio Simplemente lo hacen así Entonces tú vas allí Ellos te dicen que te lo van a cambiar y tal La energía para que fluya mejor O para que te des estreses Y es eso, negocio Poco a poco Las terapias alternativas Están entrando en la sanidad pública Estas prácticas no están reguladas por el momento Pero el Ministerio de Sanidad Y la Organización Médica Colegial Mantienen grupos de trabajo Con el fin de estudiar Una posible regulación futura Las medicinas alternativas Son terapias que la gente se ha ido buscando Unas se consideran complementarias Porque complementan Al terreno de la medicina moderna Y otras son ya sustitutivas Y se llaman alternativas precisamente por eso Rafael Bengoa Es consejero de Sanidad y Consumo Del gobierno vasco ¿Cuál es la postura oficial O del gobierno vasco O su punto de vista Ante esa historia De que uno Renuncia a un tratamiento convencional Y se vaya al acupuntor Al iridólogo Al reflexólogo Pues precisamente Ahí donde hay un problema Uno cuando empieza a razonar Que es una alternativa A veces abandona El tratamiento moderno Convencional De la medicina moderna Y empieza a ser peligroso Uno cuando empieza A razonar De esa forma Está buscando Según muchos Una forma más natural De curación O porque está descontento Con la medicina La medicina moderna O porque no le han hecho Mucho caso O porque está buscando Una forma alternativa de vida Luego está Pues toda una batería De cosas Que están En las plantas medicinales Donde ya hay Aún más peligro En ese terreno De juego Es Un Un Unas alternativas Que ya pueden Realmente ser peligrosas Cuando una Las sustituye Al medicamento Que está tomando Y empieza A A tomar cosas Que le ha recetado Alguien Que además No está legitimado De ninguna forma En hacerlo En algunas comunidades Españolas Se está ofreciendo En los hospitales públicos Incluso En los ambulatorios Cosas como El reiki Las flores de bach Cuando habla Con los consejeros De otras comunidades ¿Hablan de estas cosas? No No hablamos Aunque yo ya Le he visto Alguno Con una pulsera magnética Entonces Básicamente Pues esos Yo diría que estamos En el terreno De la charla Tenería Estamos En el mundo No científico Y No hablamos De esas cosas Porque tenemos Mucho que hablar En el terreno Científico Hay incluso Además A veces En propio terreno Científico Con nuevos medicamentos A veces Se nos escapan Y hay más efectos Segundarios Que los deseables La acupuntura Es una de las terapias Alternativas Más conocidas Y polémicas De vez en cuando Aparece un estudio Que la avala Y poco después Otro estudio La echa por tierra Cook Yu Kim Es maestro De las asociaciones De manopuntura Y acupuntura De Euskadi Y de España Con él está Belén Rey Presidenta De la asociación Vasca De manopuntura Y acupuntura ¿Algún sentido? No Por ahora No sé Supongo que ¿Qué tengo que sentir? Más tranquilo Estoy muy tranquilo Cuando se pone Tratando con energías El pulsación Se baja muchísimo ¿Con qué energías son? Energía De Mi propia Energía Quiere decir Que en mi pensamiento Es energía Entonces Energía también El Luis También Tu energía Entonces Mi energía Luis Y conecta Entonces Se calma Esa energía ¿Hay alguna manera De Solo la puede detectar Usted O alguien entrenado O hay alguna máquina Que la pueda detectar? No sé Habrá Algunos De máquinas Pero El ciencia Todavía No está preparado Para saber El funcionamiento De acupuntura ¿Qué puede curar? ¿Todo? ¿Poniendo Todo con las manos? Sí Podemos decir que sí Esa enfermedad Es Una parte de la vida Humanos Nacer Crecer Envejecer Enfermedad Morir O sea Dentro de la vida Hay enfermedad Entonces Nosotros Único Tenemos que intentar Mejor posible Sí Pero ¿Qué enfermedades Puede curar? Igual No sé Si me explico Bien a veces Y me puede Usted Ayudar ¿Qué enfermedades Se pueden tratar? Sí Mejor ¿No? O curar Curar Es más relativo Llegar a Porque se necesita Mucho tiempo Según la enfermedad Que sea Ajá Cuelgas Cuelgas una placa Condenas La cerrazón Y la codicia De la medicina occidental Y a vivir como un pachá Se forman trombos en la válvula Se desplazan al cerebro Y toma embolia Claro No hay daño No hay sanción Le sacas unos pavos A unos idiotas supersticiosos ¿Verdad? ¿Hay alguna vía Que los científicos tengan a mano Para parar esto? No Como tal colectivo científico Yo creo que No hay una vía específica No podemos decir Esta es la solución Yo lo que creo Es que hay que perseverar En la formación En la educación En todos los ámbitos Donde haya dinero Donde haya beneficio Van a surgir Todo tipo de iniciativas Que busquen ese beneficio Conforme Va aumentando la cultura La cultura en general La cultura científica La educación de la gente Yo creo que Estas prácticas Irán teniendo Cada vez Menos Presencia social Pero la tendrán Durante mucho tiempo Hasta que haya En algún caso Algún problema grave Que dé lugar A que haya una regulación Eso puede ocurrir también Yo quiero solo dejar Dos ideas En el País Vasco Este año El presupuesto de sanidad Se ha reducido En 260 millones de euros Y el otro dato Que quiero decir Es que nuestros profesores Muchos de ellos Han insistido Que no hay nada mejor Que para tratar a un paciente Que ser buena persona No solo buen médico Sino buena persona Y recibir a todos los pacientes Con una sonrisa Porque ya Por lo menos Das una disposición Que el paciente Viene mucho mejor Hacia ti Y confía más en ti Cientos de miles de personas En todo el mundo Consumen terapias No avaladas por la ciencia Y muchos aseguran Que se benefician de ellas No todas son iguales Pero todo el mundo Parece de acuerdo En una cosa No debemos prescindir De las terapias científicas Por otras alternativas Podemos considerarlas En todo caso Complementarias Jamás sustitutivas De todas formas Si quieres probar Una terapia complementaria De efectividad demostrada Prueba con la risoterapia A mi me funciona Nesa La terapia Gracias por ver el video.